Las marchas no son de profesores, partidos políticos de oposición se infiltraron en un asunto académico, dijo el jefe de educación de la zona norte, Jorge Coral Coral, en relación a las múltiples manifestaciones de docentes que exigen entre otras cosas el pago del fobiste. No olvidemos que estamos en tiempos políticos y que mucha gente, algún partido o algunos partidos estarán interesados en aprovechar cualquier circunstancia que pretenda desestabilizar al sistema educativo y con eso crear confusión entre los ciudadanos. Y es que asegura que el asunto del fobiste ya está solucionado, según lo que en su momento declaró el secretario general del CENTE en el Estado, quien anunció que para mayo los pagos estarán completos. Incluso ya hay acuerdos, ya hay gestiones avanzadas entre el sindicato y la administración para regularizar todos esos pagos. Por último, agregó que pronto habrá un incremento salarial y de prestaciones en los sueldos de los maestros. El año pasado fue de 4.5 para el sueldo, directo al sueldo, el 1% a prestaciones. Este año, repito, desconozco el acuerdo definitivo porque eso le corresponde a la Secretaría de Educación darlo a conocer y vamos a reservarnos ese punto. En la Cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guad. Gracias.